Bien, muy buenos días. Como Universidad de Magallanes, agradecemos la presencia de todos ustedes esta mañana en la segunda conferencia del ciclo de Premios Nacionales de Medicina y Ciencias, denominado el Desarrollo de la Medicina en Chile, organizado por el Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CARES-C, y la Escuela de Medicina de nuestra universidad. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad y el honor de recibir en la Universidad de Magallanes al doctor Fernando Monqueber Barros, quien es profesor titular de Medicina de la Universidad de Chile, destacado académico e investigador, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 1998 y Premio Nacional de Medicina 2012, quien en la jornada de hoy, en dos oportunidades, la conferencia que vamos a escuchar en estos momentos, y luego en una segunda oportunidad, a las 5 de la tarde en este mismo auditorio, va a abarcar, digamos, toda el área de su investigación y su trabajo académico abordando la desnutrición precoz y sus consecuencias socioeconómicas, para finalizar en la tarde con una conferencia denominada La Epidemia de la Medicina. Queremos saludar en esta oportunidad al señor rector de la Universidad de Magallanes, al doctor Juan Ollarzo Pérez, por supuesto a nuestro conferencista, al doctor Fernando Monqueber Barros, al señor Jorge Arregada, representante del Centro CARE-UC, a las autoridades universitarias que nos acompañan, los señores interractores, directivos universitarios, académicos, alumnos, invitados especiales, señoras y señores. En primer lugar, entonces, antes de dar paso a nuestra conferencia, queremos dar la palabra en representación del Centro CARE-UC, a quien es el coordinador, precisamente, de este ciclo de conferencias de premios nacionales, al señor Jorge Arregada Cáceres. Buenos días. Buenos días. Es un agrado estar nuevamente en este salón en la inauguración de la segunda sesión del ciclo de conferencias de premios nacionales de la Universidad de Magallanes y la Escuela de Medicina. El sentido de este ciclo de conferencias es permitirle a la comunidad académica y estudiantil magallanes una oportunidad de interaccionar con el personaje relevante de la ciencia y la medicina chilena. De manera que es un tremendo honor presentar esta mañana al profesor Fernando Monqueber, que, gentilmente, ha accedido a esta invitación, proponiendo otros compromisos académicos que han tenido, fundamentalmente por el interés de estimular, fomentar, digamos, con su presencia, el desarrollo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes. Por supuesto que agradecemos al señor rector la acogida a esta iniciativa y el apoyo que nos han prestado para organizarlas en el ciclo que esperamos mantener en el tiempo, de manera que ustedes puedan tener la oportunidad de seguir con personalidades emblemáticas de la ciencia y la medicina chilena. Aprovechamos de saludar a la señora María Angélica Vergara, la esposa del doctor Monque, que lo acompaña en su trayectoria académica. Dice que lo ha acompañado por parte de 65 años en distintos lugares que él ha dictado sus conferencias y se siente atrásito porque ya las conoce, las ha escuchado otras veces. De manera que, reiterando nuestro agradecimiento en nombre de CARE Chile UC y la Universidad Magallanes, esperamos, digamos, que esta no sea la última oportunidad de encontrarnos en una circunstancia similar. Muchas gracias. Bien, para presentar a nuestro reconocido conferencista y saludar a nombre de la Universidad de Magallanes, damos la palabra al doctor Gabriel González, quien es presidente de la honorable Junta Directiva de nuestra Casa de Estudios y además docente de la Escuela de Medicina. Gracias. Para comenzar el día siempre es bueno tomarte un chaquito, así que permiso. Señor rector de la Universidad Magallanes, doctor Juan Ollarzo Pérez, distinguido invitado, profesor Fernando Monque, señora María Angélica, que se me pierde allá arriba, pero tuve el gusto de saludarle y de conocerle recién. Señor Jorge Arraigada, representante de CARE UC, señores vicerectores, directivos universitarios, académicos, distinguidos alumnos, que los felicito realmente por la oportunidad, que nos están desaprovechando de asistir a una conferencia realmente espectacular que vamos a escuchar, de un docente que ha marcado historia en la historia de la medicina chilena. Señoras y señores, agradezco la oportunidad que tengo de decir algunas palabras introductorias a las conferencias con las que el profesor Fernando Monque Berbarros honra a la Universidad de Magallanes en el día de hoy, las que forman parte del ciclo de premios nacionales de medicina y ciencias organizadas en conjunto por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Magallanes y el Centro CARE UC para el Estudio del Envejecimiento y Regeneración. Presentar al doctor Monque Berbarros es usar un término inadecuado, ya que la subyugante personalidad y la obra del doctor Fernando Monque Berbarros no solo es reconocida en Chile, sino también en el extranjero, habiendo recibido múltiples premios y reconocimientos de los medios científicos y ciudadanos por la inmensa labor que ha desarrollado en vida y de cuyos frutos miles de niños han recibido sus beneficios. El profesor Fernando Monque Berbarros es miembro de una familia muy distinguida de la sociedad chilena, siendo hermano de otro médico, Gustavo, quien destacó a mediados del siglo pasado no solo como ginecólogo de prestigio, sino también como político, ya que fue diputado por Santiago en una época en que la política y sus cultores tenían una evaluación social muy superior a la que lamentablemente reciben hoy día. Nacido en Santiago en junio de 1926 y me atrevo a sacar la cuenta rapidito, 91 años de edad. Hay una entrevista que dio hace algún tiempo atrás a CNN Chile, en la cual él, en cámara, reconoció que en ese momento tenía 89. Por lo tanto, no es ningún problema agregarle dos años más y saber la edad que tiene nuestro distinguido profesor. Y él sufrió los efectos de una dislexia no diagnosticada y que le generó una serie de dificultad para poder llevar adelante sus estudios secundarios. Estos son datos que he obtenido de entrevistas públicas del profesor, así que aquí no estoy haciendo ninguna otra agresión a alguna norma de la cual después pueda ser acusado. Luego de haber sido sometido a varios exámenes especializados, se logró determinar que nuestro invitado de hoy, tal como él mismo lo ha señalado, era poseedor de un cociente intelectual sorprendentemente alto, alrededor de 150 me parece, no estoy seguro de la cifra, lo que le motivó e impulsó a seguir los estudios de medicina en la Universidad Católica, recibiendo el título, como era la usanza en la época, de médico cirujano en la Universidad de Chile, el año 1952. Sin tener claro el campo de especialización a seguir, comenzó a incursionar en el ámbito de la pediatría, dirigiendo sus pasos hacia el estudio de la desnutrición infantil, mal que afectaba a un importante número de niños chilenos, especialmente aquellos pertenecientes a los niveles socioeconómicos más desposeídos. El mismo profesor Monkiver relata que lo que lo impulsó a preocuparse del tema de la desnutrición infantil fue el resultado de una conversación que tuvo con el conocido sacerdote Rafael Maroto, quien lo invitó a conocer la realidad de los niños de las poblaciones más pobres de Santiago, especialmente en La Legua, donde él mismo dijo, y lo ha dicho y lo ha reiterado, que fue el lugar donde él hizo su doctorado en medicina. Dedicándose, entonces, definitivamente, a poner todos los esfuerzos para tratar de erradicar la desnutrición de nuestro país. Así, inició su camino ascendente en la medicina. En 1954, fue nombrado director del Instituto de Investigaciones Pediátricas de la Universidad de Chile. En 1958, realizó un posgrado en bioquímica y docencia en la Universidad de Harvard, haciendo uso de una beca de la Fundación Guggenheim, trabajando en inmunología con los doctores Charles Janeway y David Giflin, en el Hospital de Niños de Boston, donde incluso fue nombrado profesor asistente, o asociado, perdón, en pediatría. Autor de numerosas publicaciones en el ámbito de la investigación y docencia en el campo de la desnutrición infantil, consiguió el apoyo de los diversos niveles gubernamentales chilenos, realizando con ellos la dura batalla contra la desnutrición en Chile. Fue así como obtuvo el apoyo consecutivo de los presidentes de la República, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, e incluso durante el régimen militar. Dentro de sus logros, destaca que Chile elaborara leche enriquecida para el consumo de los niños del país, especialmente los de las familias más pobres. Su vida académica ha sido muy prolífica, pudiendo señalar algunos de los siguientes hitos. 1954, director del Instituto de Investigaciones Pediáticas de la Universidad de Chile. 1959, profesor asociado de pediatría en la Universidad de Harvard. 1965, profesor titular de pediatría en la Universidad de Chile. 1965, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, el mismo año, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. 1967, fundador y presidente de la Sociedad de Investigación Pediátrica Latinoamericana. El año 1967, profesor de nutrición de la Universidad de Chile. En 1972, un año muy importante, fundador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA. Siendo subdirector, desde entonces, en 1972, hasta el año 1994. El año 1975, fue fundador de la Corporación de Nutrición Infantil, CONIN. 1994, profesor emérito de la Universidad de Chile. 1994 a 1996, rector de la Universidad de Santo Tomás. 1998 a 1999, rector de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. El año 2001, designado decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Diego Portales. Académico de la Universidad de Chile, por más de 30 años, es miembro honorario de importantes instituciones nacionales e internacionales como la Academia de Medicina de Chile, la Academia de Pediatría de Estados Unidos, la Academia Científica del Tercer Mundo y las academias diversas de Inglaterra, España, Brasil y Argentina. Ha sido, además, como si fuera poco, asesor de comités especializados de las Naciones Unidas, la FAO, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Ha escrito alrededor de 130 artículos publicados en revistas indexadas. Autor de unos 65 capítulos de libros especializados y 12 libros de su autoría, entre los que destacan Hacke al Subdesarrollo, escrito en 1973, Política de Alimentación y Nutrición en Chile, año 1976, Desnutrición Infantil, Fisipatología Clínica, Tratamiento y Prevención, Nuestra Experiencia y Contribución en el año 1988, Chile en la Incrucijada Decisiones para una Nueva Era, 1989, Hacke al Subdesarrollo, ahora, 1993, como el segundo tomo, más o menos, del primero, escrito en el año 72, y Contra Viento y Marea, hasta erradicar la desnutrición en el año 2010. Dentro de los reconocimientos recibidos, destacamos lo siguiente. 1975, premio ICARE. 1979, premio de la Pan American Health Education Foundation. El año 1985, premio de la American Society of Pediatrics, como pediatría, como pediatra, perdón, del año, a nivel mundial. 1985, premio de la World Foundation of Health and Peace. 1993, premio de la International Union of Nutritional Science. El año 1995, doctor honoris causa en la Universidad de Valladolid. El año 98, premio nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. El año 1999, premio de la Sociedad de Científicas Médicas de Chile. El año 2000, premio de Excelencia Académica de la Sociedad Chilena de Pediatría. El año 2005, premio Bicentenario, otorgado por la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, conjuntamente con la Universidad de Chile y la Comisión Asesora Presidencial para el Bicentenario de la República, la llamada Comisión Bicentenario. Dicho sea de paso, este mismo premio que obtuvo nuestro docente y maestro Mateo Martinisfero, ¿cierto? El año siguiente o anterior, pero están unidos ambos premios. Fueron 10 galardones que el Gobierno de Chile, con motivo del Bicentenario del país, otorgó a los mejores chilenos, incluyendo todos los campos, el deporte, el arte, la literatura, el conocimiento, lo que ustedes quieran. Fantástico. Tenemos aquí un premio Bicentenario con nosotros. El año 2007, el reconocimiento a la trayectoria y fundamental aporta a la nutrición en Chile del Centro Tecnológico Granotec, durante el quinto seminario del estilo de vida saludable. El año 2007, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. El mismo año, es designado Fellow de la American Society of Nutritional Science, que es la Sociedad Americana de Ciencias de la Nutrición. El año 2010, recibe el premio Revista de Libros, perdón, por el texto Contra Viento y Marea, hasta erradicar la desnutrición que fue escrita ese mismo año. Y finalmente, el año 2012, o sea, recién ayer, Premio Nacional de Medicina. Podríamos seguir mencionando las múltiples actividades y reconocimientos que tanto a nivel nacional como en internacional ha recibido el profesor Fernando Monquiver, pero ello sería como un atentado a la modestia y sencillez de su persona. Permítanme, sí, una brevísima pausa personal. Debo señalar que tengo el honor de haber sido alumno suyo cuando en los años 1968 y 69 cursé la asignatura y el internado en pediatría en el viejo hospital Arriarán, allá en la calle Santa Rosa, en Santiago. La calidad docente y humana que derrochaba el profesor Monquiver lo hizo ser elegido por nosotros como el mejor docente del año, debiendo dejar muy en claro que los demás docentes constituían un grupo del más alto nivel. Doy gracias al supremo hacedor esta impensada oportunidad de poder hacer este prolegómeno a la charla del doctor Monquiver, ya que me encuentro una vez más con uno de mis profesores más recordados de mi carrera de medicina. Y en estas circunstancias tan especiales en que estamos dando el comienzo, nuestros primeros pasos en la puesta en marcha de la carrera de medicina, la primera en el austroamericano y que está destinada a contribuir a elevar los niveles de salud de todos sus habitantes con esfuerzo, conocimientos, entrega, cariño, respeto y por sobre todo, humanidad. A nombre de los organizadores de este segundo capítulo de conferencias del ciclo de premios nacionales de medicina y ciencias, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Magallanes, el Centro de Estudio de Envejecimiento y Recuperación CARE-UC, damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, profesor doctor Fernando Monquez Barro, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, Premio Nacional de las Sociedades Científicas y premio... y premio... se me perdió el premio. Fíjense ustedes lo que sucede cuando uno trae las cosas escritas. Por eso yo prefiero hacer mis clases así nomás, a capela. Pero a fin, de las sociedades médicas de Chile y el año 99, el año 99 y el año 2000... el año 99, perdón, el premio bicentenario y el premio de Medicina, Nacional de Medicina, el año 2012. Profesor Monquez, usted se ha podido dar cuenta que a veces no es conveniente ganar tantos premios porque a uno se le enrean todo, como me ha pasado aquí a mí. En todo caso, usted tiene todo el afecto, el cariño, el respeto y la gratitud de los alumnos de la carrera de Medicina de Magallanes, de los directivos de esta universidad y ojalá, como dicen en el campo, Dios me lo conserve por mucho tiempo más. Muchas gracias. 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 Ahora sí. Gracias. 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 Señor Rector, gracias por la invitación y gracias a todos por la paciencia de haber vivido un largo, largo trayecto, que es cierto que ya cumplo los 91 años, no los oculto. Y entonces se acumula demasiado en ese tránsito y es realmente odioso escuchar todas esas retahilas. Es tiempo pasado, pero por la paciencia que han tenido, gracias. De modo que entro en materia rápidamente. En esta charla quiero presentar toda una trayectoria que hubo que desarrollar para solucionar un serio problema que afectaba a la población infantil durante los primeros años de vida. Y que no solo afectaba a quienes la sufrían, sino que a la sociedad entera. Nuestros estudios y investigaciones de aquella época llegaron a demostrar, así nos pareció, que no era posible que el país pudiese progresar, desarrollarse y ofrecer una calidad de vida a todos sus ciudadanos mientras no solucionábamos ese primer problema, que era el daño al recurso humano que se estaba ancestralmente produciendo durante los primeros periodos de la vida. Quiero señalar que en aquellos años, entre 50 y 55, Chile era un país extraordinariamente pobre. y que se hacía muy difícil avanzar mientras existiera un problema que no pudimos redondear y conocer en toda su magnitud cuál era el daño que el medio ambiente adverso producía durante los primeros periodos de la vida. Esta fotografía corresponde a aquellos años, 1950, y era una fotografía de Santiago. La moneda, dos cuadras de edificios con algunos pisos de 8 o 10 pisos, y para atrás todo un cacerío de un piso. La fotografía muestra hacia el norte, también era el sur, al este y al oeste. Santiago, en esa etapa, 1950, 1952, era una gran aldea. Esa era la pobreza del país. ¿Me proyectaste la segunda? Y esta era la parte elegante de Santiago, la Plaza Italia. En el año 1936, una góndola aquí abajo, las micros de hoy, una carretela por el lado. Y aquí una estación de ferrocarril, que era el ferrocarril al puente alto, y hasta aquí llegaba Santiago. Esa era Chile, con esa capital, que más que capital, repito, era una gran aldea. Y esta era la población de Chile, población que estaba siendo dañada en los primeros años. Estos eran los sobrevivientes. Y era una escuela de proletarios, así se llamaba, en Renca, en el año 1940. Le habían pedido a los niños que vinieran con sus mejores ropas, porque se celebraba el día de la escuela. Y así lo hicieron, trayendo sus mejores ropas. Pueden ver, eran pilsias, no eran ropas, y todos a pie pelado. Ese era Santiago, en esa época a la cual me quiero referir. La pésima fue. Y esta era la población, la legua. En esa primera chosa, era mi consultorio, como decía mi presentador, con el cura Maroto. Que me pidió que, por favor, lo ayudara, porque los niños se morían como moscas. Y no sabía qué hacer. Aquí hubo una especie de fantasma atravesando. Estos eran un habitante normal de la población, como también este otro, casi marásmicos. Una población que era una ocupación sitio, como era la mayor parte de las poblaciones en los alrededores de las principales ciudades. No tenemos ni una estadística, pero mi evaluación, a grosso modo, yo me atrevería a afirmar que más del 60% de la población del país vivía en estas condiciones. El país realmente no tenía destino en la próxima forma. Y quiero comparar qué ha sucedido entre el año 1950 y el año 1014. En el año 2014, siento porque quiero evitar problemas contingentes que se pueden dar con la luz y el poder en este momento. En el año 1950, el ingreso por cápita entre los entregadores económicos era de 400 dólares. Es decir, un dólar 30 por día. Los niveles más bajos que hoy día se dan en el mundo, los teníamos nosotros en ese entonces. Chile exportaba. Lo único que exportaba era cobre en bruto. Y eran 500 millones de dólares. Los indicadores de salud mostraban una mortalidad infantil en el primer año de vida de 180 por mil nacidos vivos. Es decir, casi 200 fallecían antes de cumplir un año. Para ser más específicos, a los 15 años de edad, ya en Chile se había producido el 40% de las muertes. Los que fallecían eran niños. La expectativa de vida entonces en Chile en aquella época era muy baja. 38 años. Quien nacía en Chile tenía una expectativa promedio de vivir 38 años. Pero esto daba, esta cifra, por la tremenda mortalidad en los primeros años de vida. Y el porcentaje de niños desnutridos menores de 0 a 5 años era del 63% de la población. Los indicadores de educación, analfabetismo, el 23%. Promedio de años de escolaridad para el país, dos años. Es decir, había una tremenda deserción que ya se iniciaba en la educación básica. La educación primaria completa solamente en 35% la había completado en aquella época. Y la educación secundaria completa al 12%. La admisión a las universidades y centros profesionales, 2%. Cuando yo ingresé a la universidad, estudiaba medicina, había cuatro universidades en el país. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Valdivia y la Universidad de Concepción. Y el total de alumnos que ingresaron a las universidades ese año alcanzaron como un récord a 10.000. Hoy en día las universidades son bastante más. Y los que ingresan el primer año en la educación superior sobrepasan los 700.000. Esa es la diferencia entre Chile del año 50 a Chile del año 2014. En ese momento, en el año 2014, el ingreso per cápita era prácticamente 23.000 dólares. Allí eran 400.000. El total de las exportaciones, en lugar de 500 millones, 80.000 millones de dólares. Y la mitad es pobre. La otra son otras exportaciones. La mortalidad infantil ya no son 180, sino que 7 por 1.000 nacidos vivos. Esta es la más baja de América Latina e incluso más baja que la de Estados Unidos. Porcentaje de bajo peso al nacer, es decir, desnutridos antes de nacer y mientras la madre tenía niños de su vientre, había bajado de 23 a 2%. Aquí realmente eran prematuros, niños en que el parto se había adelantado. Y la expectativa de vida, 38 años. Acá 80 años. Los hombres 79 y las mujeres 72. Siempre se da esto que sorprende que las mujeres viven más que los hombres, siendo el sexo débil. Pero al final hay que aceptar esa realidad. Y el porcentaje de niños desnutridos, el 0,2% en el 2014. Y en analfabetismo, prácticamente inexistente, 0,1%. Promedio de años de escolaridad, de 2 años a 14 años en el año 2014. Educación primaria completa, el 99%. La educación secundaria completa, el 74%. Y la admisión a universidades, el 50% de la población de este grupo etario que tiene la edad para entrar a la universidad, tiene acceso a la universidad. Pagada o no pagada, pero acceso. La próxima vez. Pues bien, quisiera plantear a qué se ve este cambio tan trascendente que el país ha tenido durante estos últimos años. Que claramente es un país diferente. Y aquí trato de comparar un paralelismo entre indicadores de daño al recurso humano en los primeros años. Uno, que es el déficit de talla de los niños. Y con un valor relativo de 100 para el año 1950. Vemos que los niños con déficit de talla menores de 5 años comienzan a descender. Comienzan a descender hasta este punto en que prácticamente no hay niños con retrasos de crecimiento en los primeros 5 años de vida. Y este otro indicador, que es el ingreso, es el de mortalidad infantil. También con un valor recién relativo. ¿Cómo fue disminuyendo la mortalidad infantil hasta ser la más baja de América Latina? Pues bien, y este otro indicador es el ingreso per cápita en Chile entre el año 1950 y el año 2014. Veníamos con un ingreso per cápita muy bajo y estático, pocas fluctuaciones. Y aquí comienza a acelerarse el ingreso per cápita hasta llegar a la cifra del que mostré en el gráfico anterior. La pregunta que surge tiene que ver esto con esto otro. ¿Es decir que mientras disminuyó el daño de los niños en los primeros años de vida, recién aquí comenzó a producirse el progreso económico del país? Bueno, depende a quién le pregunte. Tal vez un economista podría decir que en este período se desarrolló una estrategia de un mercado de libre comercio abierto sin restricciones. Bien, es cierto, pero mi planteamiento es que no es esa la realidad. Primero hubo que producirse otro hecho, prevenir el daño sociogénico biológico en la población infantil. Y cuando se produjo eso, recién entonces fue posible una economía de mercado. Recién entonces fue posible el progreso y el desarrollo del país. La próxima, doctor. Quiero ir más rápido para no aburrirlos. Pero quiero volver a esto para que ustedes me entiendan los conceptos. Estos son dos lactantes de la misma edad. Uno, el de la derecha, tiene una nutrición adecuada. Y el de la izquierda, un desnutrido de tercer grado, como se veía en el hospital Manuela Realán, que oímos en mi presentación. De estos teníamos muchísimos en el hospital. Y fallecía el 80%. Este poco tiempo después falleció. Ya quisiera hacerles una indicación. El diámetro del cráneo de este niño y el diámetro del cráneo de este otro niño. Ya allí estábamos viendo, a pesar de lo que decía el neurólogo Ramón y Cajal de español, que afirmaba que el organismo humano era tan sabio que, frente a las restricciones, protegía los órganos más vitales. Podía atrofiarse distintos tejidos, el músculo, el vaso, el hígado, pero nunca el cerebro. Ya comenzábamos a ver que no, que no era cierto. Que este cráneo básico encerraba, en alguna forma, un cerebro básico. La próxima. Cuando examinamos en una provincia determinada del centro del país, la provincia de Curicó, no había cómo buscar un parámetro de un país desarrollado. Por eso tomamos, en aquella época, un parámetro de una evaluación que se había hecho en el estado de Iowa, en Estados Unidos. Y ese estado de Iowa estaba empezado en percentil. El percentil 50, el percentil 10 y el percentil 3, americano. Todos los niños de ese estado de Iowa caían entre estos. La gran mayoría es como el promedio. Pero en la provincia de Curicó, cuando habíamos examinado el 10% de los niños, cada punto era un niño. Todos por debajo del parámetro del estado de Iowa. Y ese era el promedio de Curicó. El promedio de Curicó estaba por debajo del percentil 3 del estado de Iowa. La próxima. Esa era la talla. Y ese era el tamaño del diámetro del cráneo. El diámetro del cráneo era el percentil 50 de Iowa. Y aquí en la línea entrecortada el percentil 50 de la provincia de Curicó. Y estos eran los niños de Curicó. Todo esto con una atrofia del cerebro, atrofia cerebral, que contenía un cráneo que no se había desarrollado. La próxima. Esta fue una experiencia que nos dio bastante fama. Y que se realizó y fue publicada en la revista Zaya. Donde se demostraba fehacientemente, ya en el año 1960, que la desnutrición producía una atrofia del cerebro. En esta experiencia, un flash muy poderoso, con un anillo de goma puesto en el cráneo del niño, se disparaba. Y el flash penetraba al hueso y transiluminaba una pequeña cantidad que existía de líquido cefalorraquídeo entre hueso y cerebro. Esto es lo que sucedía en un niño normal. El flash adherido al cráneo, disparábamos, penetraba al cráneo y una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo se transiluminaba. Porque prácticamente no hay un espacio. Pero esto es lo que sucedía en un desnutrido. Con el flash se iluminaba entero la imagen. Lo que significaba que se había creado un espacio importante entre cráneo y cerebro. Incluso, si el niño había sido desnutrido, se había achicado. Esto, por primera vez, demostraba que la subalimentación en un período crítico producía un daño evidente del cráneo. Lo sé. Ya con métodos más modernos, en la actualidad, un escáner cerebral de dos niños. Este es normal. Este es el cráneo. Y este es el cerebro, que está casi en contacto con el cráneo. Y ahí se me dio un líquido cefalorraquídeo. Y este es un desnutrido. Este es el cráneo. Este es el cerebro. Y este espacio se llena con líquido cefalorraquídeo, que era lo que con la tecnología antigua se revelaba como una ampolleta. La próxima semana. Estos niños fallecían todos los días en el hospital. Y podíamos tener la posibilidad de estudiar las neuronas de estos niños. Una neurona normal, cien mil millones de neuronas tiene el cerebro, crece, se desarrolla con unas dos mil conexiones con la otra neurona que tiene el coctado. Esto es normal al año de edad. Un niño con una desnutrición que fallecía al año de edad o a los dos años, sus neuronas estaban absolutamente atrofiadas. No hay conexiones que se habían producido. Y en Fibasai hay una serie de alteraciones histológicas del cerebro. La próxima semana. Este niño nos enseñó mucho. Fue una chica también de Curicó, que trabajaba en un almacén en un pueblo cercano a la costa. Que se embarazó. Era un adolescente de 12 años o 13 años. Y ocultó el embarazo y ocultó el parto. Y el niño lo tuvo en el mismo almacén y lo escondió en la bodega del almacén. Y ella bajaba normalmente a darle peces durante el día. Pero tenía un niño oculto en la oscuridad en el subterráneo del almacén. Llegó en nuestras manos dos años después. Este era un cráneo normal, de la misma edad. Y este era el tamaño del cerebro de esa niña que durante los primeros 20 días de vida, estuvo condida en la oscuridad. La huella dejó esto para siempre. Solamente bastaron 20 días en la oscuridad, para que el cerebro no pudiese desarrollarse en este caso específico. La próxima oscuridad. Y esto ya era con ratas. Esto, en rojo, está el crecimiento normal de las ratas. Dos deviaciones estándar. Y dentro de estas dos deviaciones estándar, la rata normalmente crece aquí, en el pejo. Pues bien, si sometíamos a una desnutrición a esta rata durante 10 días que nació, del primero al décimo día, ya se le producía una separación. Y aquí comenzábamos a alimentarla normalmente, pero ya nunca iba a alcanzar el tamaño de la rata normal, aunque se alimentara normalmente. Bastó el daño de este periodo crítico para que posteriormente no pudiese explosar el potencial genético de la rata. La próxima vez. Y lo mismo con los cerdos. Dos cerdos de la misma camada. Este es alimentado bien desde el momento de nacer y esta es una subalimentación durante el primer 15 días. Y aquí, entonces, tiene la misma edad. Este es el cerdo que viene alimentado durante todo el periodo y esta es el cerdo que durante 15 días recibió una subalimentación. negocio funde cuando solamente recibe el animal alimentación desde el primer día. Los productores de animales saben que este fiscal desmitido en los primeros días hay que comerse el cerdito porque ese no es el primer lugar. La próxima vez. Y esta es la escuela. La situación nutricional y cociente e intelectual del niño de una escuela básica rural, Alto Jagüel, en el año 59. Primero, segundo, tercer año y cuarto. Número de estudiantes, 403. Al segundo año ya habían desertado bastante, quedaban 260. Al tercer año, 160 y aquí terminaban el cuarto año nada más que 80. Una gran decepción. Déficit de talla para la edad. Un 10%, un 7, 7 y 3. No era que fuera mejorando, sino que iban desertando los de mayor déficit de talla. Déficit de peso para la edad. También iban desertando los que tenían mayor déficit. Déficit de proteínas animales para la edad en la dieta. También iba disminuyendo y llegaban los que tenían solo una alimentación o la habían tenido como normal. Cociente intelectual. 61 parece que iba subiendo, pero no. Es que los que no alcanzaban fue el coeficiente intelectual normal, aceptaban. Y el rendimiento escolar es lo mismo. Este estudio nos mostraba que el déficit intelectual era posible perfectamente demostrarlo en el momento en que comenzaba el proceso de abrir un visaje. Ahí terminaban exclusivamente los que no habían sido dañados. La próxima pregunta. Y este es un jardín infantil para ratas. Y quisiéramos mostrar entonces cómo es la situación de estas ratas en dos circunstancias. La próxima pregunta. El 3 de octubre de 1984. En una neurona específica, la podríamos ubicar en este negro. Esta rata la habíamos mantenido aislada y a oscura. Y esta neurona, a pesar de eso, tenía ciertas conexiones. Pero si a esta rata y a esta la trasladábamos a un jardín infantil para ratas, podíamos individualizar la misma neurona. Y apenas se alcanzaba del 2 de octubre al 2 de noviembre, automáticamente comenzaban a ramificarse las conexiones interneuronales. La próxima pregunta. Esto es un dibujo del dibujante donde muestran las neuronas y sus condiciones. Y la próxima pregunta. Y aquí, lo que sucedía en el tratamiento de niños con déficit paraleladas. El crecimiento normal estaba ahí entre cada dos cifras. Estos niños habían llegado con un déficit de talla y con un déficit de peso. En Conin, en la fundación privada, aquí se comenzaban a tratar. Claro, y comenzaban a mejorar. Tanto el déficit de peso como el déficit paraleladas. De nuevo que aparentaban ser normales, porque la relación de peso con la talla no se veían desnutridos, sino que normales. Pero nunca alcanzaban la talla para la edad. Siempre quedaban más chicos. La próxima pregunta. Y esto cuando ya tenían varones y mujeres, tenían 15 años. Los que se hicieron una desnutrición en la primera etapa, peso en relación a la talla, más de 17,80 y más de 100. Es decir, en alguna medida comenzaban incluso a veces como comienzos de obesidad o sobrepeso mejor. Talla para la edad. Menos 15 o menos 4 por ciento. Hombre o mujer. Oigan quedaba chicos. Menos el 15 por ciento de lo que le correspondía. Talla de sentado versus talla de pie. Más de 16 y más de 14. O 17. Es decir, que eran chicos y de piernas cortas. Las cosas. Cociente intelectuales. Menos 21 o menos 25. Y años colariadas llegaron nada más que al 31 y al 20 por ciento. Los chilenos éramos chicos, de piernas cortas y con bajo cociente intelectual. la mayor parte de la población el 64% y aquí las ratas habiendo ya estudiado su problema la pregunta que se nos venía bueno y esto ese daño es para ese niño nada más o es permanente en las nuevas generaciones esta experiencia se hizo con ratas pidiéndolas a los 50 días y a los 100 días a los 50 días pesaban 143 gramos a los 100 días los 156 y una dieta hipocalórica e hipoproteica podían decir durante varias generaciones se iban achicando durante 3 generaciones y persistía esa dieta cada vez teníamos ratas más chicas 65 gramos contra 143 y 120 días a los 100 días contra 2 56 muy bien aquí abajo en la primera generación 92 si las alimentábamos normalmente ya habían subido bastante con respecto a 65 y 180 en lugar de 120 en la segunda generación 105 y 105 y en la tercera generación 124 así ya estaban casi con las normales en otras palabras que se demorzaban las ratas 3 generaciones en recuperar la normalidad y la posibilidad de expresar el potencial genético la próxima aquí está la desnutrición del niño y resumen de muchas y otras investigaciones las que les mostré las más objetivas la desnutrición afectaba fundamentalmente al niño durante las primeras etapas de la vida cuando el crecimiento y desarrollo son muy acelerados es decir las últimas semanas de embarazo y primeros años de vida extrauterina en este periodo crítico el disminuir el gasto calórico por menor aporte se afecta el crecimiento resultando en definitiva en una menor talla con desproporciones antropométricas seguramente ustedes habrán visto que ahora si tenemos jugadores de fútbol que son más grandes y con las piernas más largas eso creo que son varias generaciones que han llegado ya a que puedan expresar mejor su potencial genético y la disminución del gasto calórico impacta en el crecimiento y desarrollo cerebral dejando secuelas que más tarde se detectan durante el proceso de aprendizaje la próxima y las consecuencias económicas y sociales el daño físico y mental producido durante los primeros años de vida constituye un obstáculo para la incorporación de las personas en la demandante sociedad actual la sociedad del conocimiento el daño crónico sufrido por generaciones de pobreza y desnutrición demora más de una generación de recuperarse y si el daño afecta a un porcentaje alto de población daña a la sociedad toda dado que constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social al disminuir la competitividad frente a la actual globalización de la economía mundial ese era el diagnóstico la próxima forma eso se desarrollaba en estos libros que tuvieron mucho éxito en aquella época se tradujo al inglés y al francés la próxima forma y entonces se propuso una estrategia al gobierno de la época comenzamos en el tiempo del presidente Allende insistíamos que el esfuerzo mayor tenía que desarrollarse en prevención de la desnutrición porque el tratamiento del daño no daba muchos resultados y entonces el programa del control del niño sano de 0 a 5 años de edad entonces no podía escapar ningún niño de los que nacían en el país sin que los controláramos el año 1950 se creó el Servicio Nacional de Salud que fue la reunión en una sola unidad de todos los hospitales que existían en el país pero que realmente era simplemente la salud desde el punto de vista de tratamiento eran los hospitales y a 5 años de edad necesitábamos 2.300 centros de salud primaria en el país es decir cambiar totalmente el sistema de salud a preventivo y 1.200 centros de salud en la población rural demoró eso 8 años poco a poco se fueron construyendo los centros de modo que ya a 8 años ya habíamos llegado a los 90% de los centros que se habían propuesto con incluso las ubicaciones físicas y un programa nutricional el embarazo y el parto hospitalario durante el embarazo la madre tenía que aliten una alimentación normal porque una madre malnutrida indudablemente que afectaba el desarrollo fetal no es que el feto fuera un parásito perfecto una madre malalimentada significa un nacimiento de un niño desnutrido ya programa de jardines infantiles y para las madres solteras en esa época se plantaban y que no fueran capaces de hacerse cargo los niños los 4 o 5 años de vida programa de alimentación escolar también era importante pero no para tratar la alimentación del niño ya mayor sino que para tratar a la futura madre que hubiese que tuviese entonces una alimentación normal y programa de saneamiento ambiental básico agua potable de alcantarilla y tratamiento de estos días esta era la prevención que iba a desarrollar el Estado esto se presentó como digo en el año 1970 y se está cumpliendo el mismo instituto de administración INTA se encargó la supervisión y la información de cómo avanzaba el programa ocho años después ya se estaba cumpliendo este programa y luego una fundación privada con INTA para tratar los niños con desnutrición grave porque mientras esto fuera a cubrir su eficiencia iban a seguirse produciendo desnutridos graves y esto fue con él la próxima ¿cómo atraer a las madres? una cosa es que tuviera los centros de salud primaria pero que la madre fuera y llevara al niño para eso entonces se creó la leche purita la idea era entregar 3 kilos de leche purita en el control de los primeros años de vida y luego otros alimentos infantiles la próxima el fuerte sano fuerte y sano no debía decirle nada de nutrición debía tener una etiqueta de niña y jugando y ojalá rubio y ojos azules y la madre entonces iba a buscar este alimento para que también se vendía en el mercado para que no fuera un programa para pobres la próxima fue y aquí como se comenzaron las leyes distribuidas en millones por kilo dentro de las unidades de nutrición del Servicio Nacional de Salud como fueron subiendo en la medida y las visitas iban aumentando por decir al revés las visitas aumentaban lo cual condicionaba que la entrega de leyes y alimentos infantiles subían la próxima y aquí visitas y niños y cantidad de leyes medida que se incrementaba la cantidad de leyes distribuidas en los centros de salud mientras más leyes se distribuían más se dan los controles con eso conseguimos el control del niño de todos los que nacían en el país de profesor y lo más importante y tal vez más importante que ello era el saneamiento ambiental básicamente las condiciones sanitarias de agua potable y de eliminación discreta de alcantarillas no sacábamos nada con controlar las madres y enseñarles a preparar los ruedones o dar la vida a la alimentación materna si es que el medio ambiente no era el adecuado de aquí comenzó el programa entonces el año 85 la construcción de agua potable y alcantarilla en el mes 2015 prácticamente ya habíamos causado que el 100% de la población urbana del país la familia tuviera acceso a la agua potable y a la alcantarilla esa cifra no es común en América Latina si uno va hacia Buenos Aires uno pasa del 40% con agua potable y alcantarilla para qué decir las otras capitales incluso eso no se logra en Estados Unidos esa cifra y mejorar también el agua potable y la alcantarilla en la población rural la próxima lo más importante es el tratamiento de las aguas cervejas tampoco se acaba nada con agua potable y alcantarilla si las aguas cervejas volvían a contaminar las verduras y todos los que se cultivaban en el campo hoy en día el país cuenta con todo el sistema de tratamiento de aguas cervejas para prácticamente el 85% de las ciudades del país eso tampoco es algo habitual ni en los países de América ni tampoco en Estados Unidos la próxima por favor esto era el programa frente a una casulla que ocupaba un sitio que no había una simple ocupación comenzamos por construir las unidades sanitarias un baño una cocina y un lavadero y en este caso el mismo habitante había construido una habitación más la próxima por favor el baño la cocina a través de las casetas sanitarias se construyeron 650.000 casetas sanitarias la próxima y el tratamiento de los niños contra la nutrición con INGRAVE en todas las ciudades 34 centros hasta Coyalque debo señalar que no llegamos nunca a Punta Arenas no porque estuviéramos lejos sino que por una gracia divina no había desnutridos en Punta Arenas porque probablemente demuestra que el frío en alguna forma es un elemento importante para prevenir la pobreza y la desnutrición extrema todos estos teníamos 7800 camas para tratamiento desnutridos con estimulación psicoafectiva con la voluntaria además del tratamiento nutricional la próxima por favor y así aquí está la desnutrición como fue cayendo cayendo hasta que en 1914 14 ya los nutrios graves habían desaparecido y entonces comenzamos tratando los nutrios medianos y también desaparecieron la próxima por favor ¿cómo fueron mejorando entonces las muertes los mayores de un año? con enfermedades respiratorias o diarrea 4300 por cada 100.000 nacidos hasta el 86 y enfermedades diarrea 1.300 diarrea y deshidratación a 12 por cada 100.000 nacidos vivos la próxima y como fue la tasa de mortalidad infantil disminuyendo en los mismos periodos y el recién nacido de bajo peso que eran 20% del recién nacido con menos de 2 kilos y medio y fue disminuyendo hasta 3,8 eran realmente prematuros desaparecieron los desnutridos de madres embarazadas la próxima el porcentaje de niños con desnutrición de 0 a 6 años 60% fue bajando hasta el 1,7% el año 2004 ya no había desnutridos en Chile la próxima y estas son estadísticas de servicios de salud como el porcentaje de desnutrición de niños sin niños menores de 6 años el total como fue disminuyendo de año en año hasta que desapareció el año 2000 es decir ya estamos casi a 20 años de esto y el país ha tenido un evidente desarrollo económico y social al contar con los chilenos que han podido prejarme sobre su potencial genético los países de américa latina estos son datos de la organización mundial de la salud es que la cantidad que para el año 2002 que había desnutridos en Guatemala y el promedio de niños desnutridos para américa latina y el porcentaje que Chile tiene de desnutridos es decir ese es Chile estos son los países de américa latina que ambos han tenido alguna mejora pero que no han eliminado problemas como los limones en Chile eso es eso y la talla la talla promedio de los niños de américa latina y américa y méxico y esto lo han recomendado por la organización bandal de la salud en la línea roja intercortado y aquí está Chile incluso más bajo que lo que recomienda la organización mundial de la salud aprecien un favor y esto es un millón y trescientos cincuenta mil niños escolares como en este tiempo entre 1967 y 1978 hombres y mujeres fueron creciendo aquí había esto debía ser el crecimiento normal para la edad como hombres y mujeres les faltaba este déficit en el año 67 los niños escolares como de año en año fueron creciendo y ya este último año ya no seguimos ya estamos bastante cerca de lo que debía que hacer para los niños de acuerdo a la organización mundial de la salud la próxima y este es el impacto de la estructura social del país apareció una clase media que antes no existía que estaba representada por la clase social en Chile muy baja de una clase media alta y ya en el año 90 había el 35% vulnerable clase media vulnerable y clase baja el año 2000 este es un estudio de la universidad católica ya se estaba cambiando la estructura social del país y el año 2011 ya teníamos una baja por porción de clase alta un 41% de clase media estable y un 41% de clase media inestable y un 11% de pobreza como la pobreza bajó del 43% a la de 11% no es casualidad ahora que los candidatos a presidente buscan esta la clase media porque la clase popular no le va a dar muchos puntos la próxima esta es el INTA en que hicimos todas las investigaciones este edificio pertenece ahora a la universidad de chile antes era un seminario de la congregación salesiana yo tenía un hermano salesiano que me preguntó que podíamos hacer con este edificio y allí vino la idea de tomarse el edificio y el año 74 nos tomamos el edificio la próxima por favor ese es el INTA de hoy día que celebraban algo muy especial que el actual rector de la universidad de chile le cambió el nombre del INTA universidad de chile instituto de nutrición de la universidad de chile y abajo profesor fernando monquero barro soy yo la próxima por favor ese es el libro contra viento y marea que relata todo lo que he relatado en este cuarto rato de tiempo la próxima por favor y esto para terminar a ver si los artistas miran más o tienen mayor perceptividad que los científicos esto era con Dorito el año 1960 que se había ido modificando y el año 2000 esto lo encontré y me pareció muy demostrativo en una publicación de con Dorito le está salvando con Dorito del año 2000 al con Dorito de 1960 le crecieron las piernas le creció el cerebro y con Dorito tiene ahora cerebro y eso representa a mi modo lo que ha sucedido con los chilenos muchas gracias agradecemos nuevamente al doctor y queremos aprovechar que él está aquí por si alguien del público quiere hacer alguna consulta pregunta vemos muchos estudiantes quizás sería un buen momento hay un micrófono que tenemos aquí dando vueltas ¿pueden apagar las luces? sí las luces las luces las luces las luces ¿hay preguntas en la sala? mejor parece que no entendieron me paré por allá todavía tenemos una docente de la guía de noticias buenas tardes doctor ya nos saludamos lo felicito y agradezco esta linda oportunidad sobre todo para nosotros que hacemos la carrera de nutrición el primer año en la asignatura de introducción me toca hacer una clase muy parecida obviamente no con con la majestuosidad que usted hoy día nos contó pero cuando le comentamos a nuestros alumnos respecto de cómo fue en el pasado la situación nutricional dentro de eso siempre lo vamos relacionando con el contexto social y con el contexto político que vivió nuestro país y dentro de eso está el tema de que para superar la desnutrición con la creación de los programas alimentarios también nuestro país recibió ayuda de países del extranjero y según tengo entendido por la literatura había distintos tipos de alimentos que se entregaban y no solo leche pero me ha costado cómo encontrar información específica de cuáles eran los alimentos que se entregaban he escuchado por personas más antiguas que en algunos momentos se entregaba arroz se entregaba mermelada queso pero no sé si tiene como alguna información que me puede entregar respecto a otros alimentos y si es verdad que esta ayuda venía desde otros desde otros países gracias creo que toca un punto muy especial porque todo pareciera aquí que fue muy armónico que las cosas se fueron dando y sucediendo coordinando todas las distintas etapas de los distintos gobiernos y evidentemente que no fue así todo lo que yo señalo entre el año 1974 o 1973 y el año 2000 desde el 73 al 2000 significó una inversión de aproximadamente 45 mil millones de dólares y nadie se dio cuenta de eso 45 mil millones de dólares en la construcción de los dos mil y tantos centros de salud para la zona urbana y mil cien para la zona rural dos mil y tantos a los cuales se entregaba la leche en forma gratuita durante todo ese periodo y esos dos básicamente proyectos y programas y el control del niño sano significó entonces una inversión de 40 mil millones de dólares para eso hubo que esmerarse en los contactos con los que tomaban las decisiones los presidentes y gobiernos de la época que no siempre fue fácil más de alguna vez y lo recuerdo muy bien fue por allá por el año 85 se ocurrió de repente bajar el presupuesto y restituir arroz en lugar de leche y son dos cosas distintas el arroz es un producto vegetal indudablemente que las proteínas no cumplen con el aporte de todos los aminoácidos esenciales y la leche sí pues bien fue un movimiento inmediato de los consultorios y de la población que estaba recibiendo la leche y al gobierno de la época no le dio otra alternativa que volver rápidamente a la leche es que alguien había hecho un negocio como importado arroz y no había que hacer con el arroz y entonces proponía reemplazarlo por la leche cuento esto porque son hechos que sucedieron muy a menudo durante todo el proceso y había que estar muy vigilante que las cosas se fueran cumpliendo y al mismo tiempo no participar en política porque en el momento en que los encargados de los programas se mostraban partidarios de un determinado gobierno ya quedábamos minimizados en nuestra movilidad dentro de ese periodo con esto creo que contesto tu pregunta bueno primero felicitarnos nos ha dado una clase realmente magistral y una muestra de una buena como una buena nutrición permite hasta los 91 años que usted dijo tener esa fortaleza física y especialmente mental que ha mostrado como para deleitarnos con este importante tema dicho eso quisiera preguntarle si en estos tiempos con una alimentación distinta yo sé que se va a referir en la tarde a eso y pensando que Magallanes representa el 1% de la población chilena es posible armar programas diferenciados porque también tiene que ver la alimentación con la cultura de un lugar si es posible hacer programas diferenciados que permitan dar un salto nutricional importante y efectos como los que usted mostró usando en el buen sentido de la palabra Magallanes como un laboratorio científico conocimiento nuevo se está generando día a día lo que hoy nos parece que es negro luego el conocimiento que se genera nos demuestra que es blanco yo creo que lo peor que podríamos hacer es decir me estaciono en lo que yo creía en el pasado y rechazo lo que se presenta en el presente por el contrario yo diría que sería muy útil que se siguiera investigando y se siguiera viendo que forma de mantener lo que se ha logrado lo trascendente es no retroceder lo importante es que los nuevos ensayos y nuevas posibilidades tengan una base científica y que si dan éxito poder proyectarla a un cambio posterior a nivel de país creo que con eso es lo que trato de contestar y que me parece lo lógico que debiera hacerse a futuro ¿tiene alguna visión especial de algún proyecto específico? la verdad es que es de alimentación sana nosotros estamos en una zona geográfica especial con características que nos favorecen en términos de conservación y a mí me parece que por allí podríamos tener una distinción y si eso se estudia podríamos mejorar nuestra alimentación y hacer trabajos interdisciplinarios con educación etcétera que es un poco lo que usted mostró en la historia pero esa interdisciplinariedad en esta universidad se está dando también para los estudios de este tipo bueno un último concepto dentro de la alimentación cubrir las necesidades del niño del niño pequeño y las necesidades de la madre embarazada es difícil lograrlo si no lo hacemos en base por ejemplo en proteínas de origen animal el arroz para ponerse ahí con el mismo ejemplo es una proteína vegetal y el organismo humano necesita de nueve aminoácidos esenciales que tienen que estar en la dieta y lo único que lo aporta son las proteínas de origen animal la carne el pescado la leche y dentro de esos el más bajo costo es la leche de modo que si hay otra alternativa bienvenida sea pero creo que esa alternativa no podría alterar ese concepto básico biológico que la leche aporta los aminoácidos esenciales que requiere el recién nacido y en los primeros años de vida en forma mucho más intensa que el adulto posteriormente quiero poner un ejemplo un recién nacido para crecer y desarrollarse tiene que aparte de las proteínas recibir calorías y el recién nacido necesita 120 calorías por kilo de peso el niño ya a los 10 años requiere nada más que 30 calorías por kilo de peso es decir no puedo bajar yo hasta 120 calorías por kilo de peso en el recién nacido probablemente el niño mayor pueda bajarle ese requerimiento de calorías y proteínas de excelente calidad y ojalá que así sea bien parece que no hay una pregunta yo creí que podría descansar tengo una hija de 6 años y mirando estos famosos videos de youtube te voy a pasar te voy a pasar la cuenta si me hubo una consulta a medio y viendo los animales de África se dio cuenta que para comer carne había que matar así que había que matar que los animales se matan para comerse entonces se volvió vegetariana se declara vegetariana entonces a tan tierna edad que son 5 años de edad claramente pareciera que es un problema y nosotros le hemos escondido la carne en la alimentación entonces mi consulta es ¿qué opina usted de que una persona sea vegetariana y a qué edad se podría ser vegetariana si es lo mejor realmente para nuestra vida es una consulta general yo creo que tu hija ya pasó la edad más crítica que era de 0 a 4 años de edad en que tienes que ver con él la cantidad de aminoácidos esenciales que lo dan solo las proteínas animales de allí en adelante ya pueden darse algunos lujos pero de nuevo persisto en que si es absolutamente vegetariana ¿cómo se llama la... se llaman... veganos es difícil que se llenen esas necesidades y seguramente está restringiendo en alguna forma la expresión de su potencial genético muy buenas muy buenas tardes por supuesto agradecer esta posibilidad de escucharlo y dos preguntas una vinculada con la talla a nivel nacional comparado con latinoamérica que me llama la atención que estemos o sea habiendo subido en los otros índices que estemos tan bajos comparativamente con la normalidad que propone la OMS ¿cierto? ¿cuál sería desde su perspectiva la explicación de esa baja talla de los chilenos en general o las hipótesis que existen para eso? esa es una pregunta y la segunda pregunta tiene que ver con si me podría comentar alguna relación que puede existir entre la nutrición para favorecer la longevidad que es un tema que ha aumentado en estos últimos años también la longevidad que los mayores cada vez están viviendo más años y en qué sentido la alimentación también de una u otra forma puede favorecer o se puede relacionar también con eso Sí, me es difícil contestarlo pero la expectativa de vida en Chile por la gráfica que yo mostraba ha ido subiendo y subiendo y en este momento está sobre 80, 82 para hombres y mujeres y yo diría que la única expectativa de vida mayor que eso se ha alcanzado en Japón que alcanza los 87 años es decir ya estamos muy muy cerca de la expectativa de vida de la población de los países desarrollados estamos igual que ellos y solo uno que otro país está superior la de Estados Unidos está exactamente igual 81 años para el hombre y 82 años para la mujer de modo que yo creo que ya en eso estamos llegando al máximo que pudiera el potencial genético espesar no sé si con eso te contesto la pregunta el chileno está creciendo de forma increíble en la última generación como promedio los hijos varones son 5.6 centímetros más altos que los padres y las hijas mujeres también que la madre y yo creo que ya en una generación más el chileno va a tener la misma talla que tienen los países desarrollados yo quiero hacerles una pregunta por ejemplo a las mujeres que levanten la mano las que son más altas que su mamá ahí está la demostración bien muchísimas gracias agradecemos el honor de haber tenido al doctor Monkiel con nosotros y como decíamos quedan todos invitados para continuar con esta jornada hoy día en la tarde a las 17 horas en este mismo auditorio para ver la otra mirada cómo hemos avanzado y hoy desde el punto de vista de la epidemia de la obesidad gracias gracias